Ayer platicaba con una persona que es estudiante de ingeniería y estábamos discutiendo un tema, desgraciadamente se me borraron las grabaciones, no las pude recuperar ya. Yo había entrevistado a esta persona, al cual se llama Edgar, habíamos tenido una charla bastante interesante y pues desgraciadamente perdí los archivos. Ya no pude compartir con ustedes la entrevista, pero se tocaron varios temas que hoy quiero compartir con ustedes. Yo le preguntaba a él, debido a que cualquier persona va a tener diferentes dificultades estando en ingeniería, yo le decía a él cuál era lo que más trabajo le había costado ahorita que está estudiando, que está a punto de regresar. Creo que no compartimos el mismo punto de vista en este aspecto. Yo le decía a él que lo que más trabajo me costó a mí era tener que estar todo el tiempo en la universidad. Para aquellas personas que van a entrar a ingeniería, es un hecho, generalmente las ingenierías trabajan bajo un esquema de horario que uno mismo crea. Es decir, generalmente nosotros tomamos las materias que creemos que con las que vamos a poder, pues, o sea, ya sea que tome 5 o 10 materias. He sabido de personas que se ventan la carga en 4 años, pero pues son gente muy dedicada. Normalmente pues son 5 o hasta 6 años, que esto era lo que a mí más me costaba trabajo, el hecho de tener que estar todo el tiempo ahí, de que inclusive a veces tenía que ir los sábados. Otra cuestión muy importante son las ciencias básicas. Esto generalmente acaba con muchos estudiantes. Es algo que no a todos nos gusta, principalmente el hecho de matemáticas que las llevan forzosamente. Se habla mucho del hecho de que los ingenieros no las aplican, de que nosotros pues no las necesitamos. Porque no por el hecho de que no las usemos para la vida profesional, sino por el hecho de que ya hay software que resuelve los problemas sin necesidad de hacerlos a mano o analógicamente. Entonces pasa que entran en debate, mucha gente se sale por esto porque uno piensa o llega con la idea de que vas a entrar a ingeniería. Y en cuanto tú vas a entrar vas a ver materias, suponiendo un ejemplo, si vas a sistemas, uno cree que vas a llegar al primer semestre y directamente vas a ver materias como microprocesadores, sistemas operativos, redes, cableado estructurado, cosas ya profesionales de la carrera, propias de la carrera. Y no es así, realmente no es así. Lo que pasa aquí es que es hasta cuarto, a veces hasta quinto, sexto semestre, cuando empiezas como que a ver un poquito acerca de tu carrera, acerca de la carrera que tú elegiste. En este caso, pues hablando de sistemas, sería como hasta cuarto o quinto semestre que tú empezarías a ver realmente las materias de la carrera ya como tal, ¿no? Esto les genera un problema muy grave a todos. Todos piensan que vas a llegar y vas a verlas y están muy equivocados. Entonces tienes que aguantar por lo menos tres o cuatro semestres para que empieces a ver estas materias. Esto les duele muchísimo a muchas personas. Aclaro que hay universidades donde evitan ese tipo de cosas. Son universidades pues como tecnológicas. En este caso aquí hay una universidad donde entras y luego luego ves eso. Aparentemente porque no es así como que el primer semestre lo vais a ver, sino que es el segundo o tercer semestre cuando lo empiezas a ver. O sea, como que de cierta manera lo hacen un poquito más rápido, pero aún así, de todas maneras, no te vas a librar de ver las ciencias básicas. Esta es una cuestión que a muchos los hace desertar de las carreras de ingeniería. Así que, por favor, si van a estudiar ingeniería, tomen mucho en cuenta eso. ¿A cuántos de nosotros también no nos ha pasado que terminamos un curso, por ejemplo, el curso de cálculo, y ya simplemente por el hecho de terminar el curso piensas que ya sabes, esto es un error. Por favor, si por alguna razón te quedaste con alguna laguna mental, como lo mencionan algunas personas, por favor, regrésate y estudia bien esa parte que no te quedó clara. Porque todos los planes educativos los hacen por algo. O sea, la jerarquía que llevas de materias generalmente es a propósito. O sea, si no comprendiste bien una materia, difícilmente vas a poder con las demás. Esto es una cuestión que también hace que muchos caigan. El hecho de que no les quedó claro, por ejemplo, vectores en física, álgebra básica, por ejemplo, y ya después entran a ver álgebra multilineal, álgebra lineal, y ya no pueden. Entonces ahí es cuando también terminan por desertar mucho ojo con esto. A mi punto de vista personal, tenemos que irnos a una carrera que personalmente tengamos aptitudes para la carrera. Esta es una cuestión en la cual mucha gente va a discernir con mi punto de vista. Yo, como les digo, siempre son mis puntos de vista. No es una cuestión, no es una ley para nada, es algo que yo lo creo así. Les voy a dar un buen ejemplo. En este caso soy yo. A mí me gustaba mucho la electrónica y no entré porque no mames, soy una carpa, la neta, por electrónica. No sabía nada. Algunas anécdotas gracias de mi vida es que los circuitos jamás me salían.